Nos vamos ahora con Belén-Salvañá porque los últimos accidentes, los que se registraron durante esta madrugada, fue por la cantidad de camiones que hay en la zona del cordón industrial donde está la mayoría de los puertos. Por eso ahora hay operativos, Belén-Salvañá está justamente ubicado en el acceso San Lorenzo Norte, controlando los camiones. Belén. Es complicadísimo por estas horas, la fila de camiones tiene al menos entre 3 y 4 kilómetros y está absolutamente tapado este ingreso, si se ve no puede pasar ningún vehículo liviano. Estamos con algunos de los responsables de la Policía de Seguridad Vial. Señor, ¿cómo están manejando este operativo? Buen día. Buenos días. Y estamos tratando de hacer el ordenamiento correspondiente para que el tránsito sea fluido en la autopista. Al menos en este acceso, como vemos, es imposible pasar. Y lo que pasa es que la mayoría de las terminales portuarias están en este sector, entonces el ingreso se hace bastante engorroso en esta parte. ¿Qué es lo que se le recomienda a los vehículos livianos que quieran ingresar, ya sea a San Lorenzo, Puerto General, San Martín? Tenemos el acceso del kilómetro 16, que es el acceso por donde pueden ingresar, que es el acceso nuevo, el que sale al centro de San Lorenzo, y si no por el kilómetro 14 que está bastante liberado. Hay muchos de los camiones que están en su mayoría todos estacionados en la banquina. Algunos veíamos que estaban haciendo doble fila. Eso genera mucha peligrosidad en el tránsito. Sí, lo que pasa es que al final de la cola tenemos un camión que está descompuesto, entonces los vehículos que están atrás de ese camión tienen que sí o sí pasar un poquito más adelante en doble fila. Muchas gracias. No, por favor. Vamos a hablar también con alguno de los camioneros. Señor, bueno, su cara lo dice todo, ¿no? Cansado, aburrido. ¿Cómo se pasa en todas estas horas? Sí, la verdad que es un medio problemático. Yo recién acabo de llegar, ¿no es cierto? Pero por lo que veo está totalmente saturado todo el tema colasado, el tema de descarga, ¿no? Que están todos los camiones, todas las provincias que venimos, se arma insoportable. ¿A dónde va a descargar usted? Digamos, la firma Toéfer, Puerto San Martín. Hoy llegamos de acá y todavía como a 5 kilómetros para llegar. ¿Me dieron algún estimativo de demora? No, no. Allá donde nos cargan, nos mandan sin saber qué día vamos a descargar. Podemos estar un día, dos días, tres días, no sé. Muchas gracias. Con suerte. Bueno, Susana, un panorama y una historia que se repite año tras año. Recordar, esta es la zona entonces de la autopista Rosario Santa Fe. El tránsito sobre la autopista está liberado, pero sí, en algunos de los ingresos está totalmente cortado, como estamos viendo por estas horas. A los automovilistas, tranquilidad y paciencia y mucha precaución, porque el tránsito está difícil. Gracias, Belén. Hasta luego. Sí, no tiene solución el problema hasta que no haya nuevos sistemas, como por ejemplo el ferroviario, para abastecer de granos a las zonas portuarias. Mientras tanto, la red vial no alcanza. Por eso, para el próximo 22 de abril, los transportistas de granos han decretado un paro por tiempo indeterminado, en rechazo al estado de las rutas y también a los robos que sufren cotidianamente.